Esta es mi habitación, la maestra Rosa Amelia nos sugirió contemplar algo relacionado con la naturaleza, de aquí de mi ventana se ve el lago, y todos los días nos tocan unos amaneceres increíbles, y de la otra ventana unos atardeceres, entonces decidí contemplar las aves que vienen aquí, que van desde garzas, hasta incluso pelícanos, lechuzas, en la noche es mucho más atractivo, ahorita no se aprecia el lago, porque esta bastante nublado, pero hay mucho por ver, gracias. Gracias. Gracias.